Bueno, 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 bueno. Ya he visto por qué lo llaman galopador, tío. Uf. Vale. Vale, vale, vale. Bueno, quizá, quizá, podría haber hecho esto con un poquito más de sigilo, un poco más de calma. Pero bueno, así a lo bruto tampoco ha ido tan mal. Me han alertado unos que están allí a... a otra punta. Vale, me he llevado todo lo que he necesitado llevarme. Me hace falta un lumbre más de galopadores. ¿Qué hay un galopador aquí? Máscado, máscado. ¿Eso no? Me he echado a correr, tío. ¿En serio? No, 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 vamos. Venga, máquina. Por favor. Vale, no me he llevado ninguna lumbre de galopador. Ah, sí, sí. Está bien salta. Vale. ¿Qué voy a entonces, no? Voy a ir por aquí. Vale, están alerta y tal, pero... No saben dónde estoy. ¡Oh, tío! Joder, quería hacerle un ataque sigiloso. Sin munición. Adiós, me piro. Vino que estos parecían así, muy inofensivos y tal, y no. Inofensivos tienen más bien poco. ¿No subes a la piedra esta o qué? Tengo que fabricar armas, ¿cómo era esto? Aquí. Vale. Tenemos ya 20 flechas. Incluso puedo crear flechas ígneas. Vale. Eso está... Eso lo tenemos cumplido. Cáramen las flechas normales. Y estos que están alerta. Tío, a lo lejos. Estoy mejor. Voy a ver si los puedo evitar un poco. Vale. Y ahora mismo, ¿a dónde me estoy dirigiendo? Si se puede saber. Comerciar con Kars para conseguir una aturdidora. ¿Y esto aquí qué es? Esto aquí de la exclamación será el... El recado, ¿no? A ver, ¿lo puedo marcar en el mapa? ¿Otro marcador? ¿Otro marcador? Ahí está. La voy corriendo que ya lo será otra punta. No sé. No. Estoy estrobiendo. Y esto de la exclamación entiendo yo que es el recado. ¿Dónde madre? Espérate, porque aquí no es donde tenía que venir, ¿no? Puerta principal del abrazo. ¿Esta es la puerta norte? Vale. Tengo que ir a la puerta norte, ¿no? Ese, digamos, es el... El último objetivo, creo. A ver. Un poquito con... Bueno, aquí mi amigo el galopador. El galopador se considera pequeño, como para que yo lo mate de golpeo, ¿qué? Pues son varios, ¿eh? Son varios, hay un vigía por allí. ¿Qué han hecho los otros? No veo a los otros aquí. No sé si se han ido. Si se han ido mejor, la verdad. Tengo aquí todo esto. Lumbre. Registra. Y las lumbres estas no me van a hacer falta para hacer más flechas asignas. Y en el momento no las voy a probar, ¿vale? Vamos a esperar a ver qué quiere roscar con ella. Poder activa. Voy a coger por aquí algunas plantitas, ¿no? A ver. Y... Quiero no tirado. ¿Tú quién eres? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No soy yo, sino mi hija, Arana. Está en peligro. Fue a por un chatarrero por cuna de madre. Y temo por su vida. No puedo ni levantarme. Y menos ir tras ella. ¿Me ayudarás? ¿Cuna de madre? ¿Dijiste que Arana fue a cuna de madre? Sí. Al sudeste de aquí. Le prohibí que fuera, pero desde que murió su madre está intratable. Mierda, mírame. Viudo y encima tu hija. Un padre incapaz de buscar a su hija. Por favor. Ayúdame a arreglar esto. Intentaré ayudar a tu hija. Asegúrate de que esté bien. Te lo ruego. Vale. Tenemos nueva misión secundaria, ¿vale? Estos no son recados. Esto es una misión secundaria. A ver. Volvamos. Aquí tenemos también otra cosita. Me parece que el juego tiene muchas cosas secundarias. Yo creo que aquí en la serie que subo al canal nos vamos a centrar un poquito en lo principal. Porque parece que historias secundarias hay muchísimas. Hay muchísimas. Así que nos vamos a centrar en... Sí, sí. Porque si no se va a hacer una serie eterna. Ya con Days Gone me pasó que son casi 70 episodios de serie. Y no. No es plan, ¿sabes? Voy a pasar de él. Voy a pasar de él, que parece que no promete. Vale, 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 vale. Uf. Estaba apuntando pero he visto que de repente me ha salido un ataque sigiloso y he dicho... Sin pensarlo, ¿no? ¿Puedo hacer ataques sigilosos o mejor? Estar disparando flechas. Vale, pues eso de los ataques sigilosos, esa parte de ahí, esa rama, lo vamos a intentar mejorar, ¿eh? Vamos a intentar ir por ahí. Hay que atravesar el puente, supongo. O, tío, no veo nada con la lluvia. No veo nada. Broca de inventario lleno. Entrando en asentamiento, cuna de madre. Vale, pues voy a pasar. Hola, ¿qué tal? ¿Has descubierto hoguera? ¿No se está aquí? Quería ver a Kast por una turbidora. Aquí. Aquí está la obera. Venga, que tengo que venir yo aquí a encenderla. Porque con la que está cayendo lo va a normalar que está apagada. Pero vale. Saliendo de asentamiento. Tío, me encantaría conocer la historia de esta gente, ¿no? Porque parece que estamos en un mundo futurista, pero que esta gente está en el pasado, ¿no? Me parece en este sentido un poco como las ciudades perdidas, ¿no? Que encuentras un poco en Tomb Raider, en Uncharted. Pero me parece un poco ese rollo, ¿no? Que joder, estamos en la actualidad, ¿no? En un mundo futurista y... Esto es más futurista todavía, ¿no? Esto no es la actualidad. Pero que hay gente que vive anclada en el pasado. Eh, ¿puedo decirle adiós? Deja de estar como un idiota, venga. ¿Hay algún motivo para que estés tan gruñón hoy? Cuando pases la prueba y te acepten, tratarás con comerciantes de corazón de madre. Quizás no me guste la idea de perder clientes. ¿Quieres decir comerciantes que cumplen la ley y no venden a parias? Eso es. Los días de crimen van a quedar atrás, siempre y cuando estés callado. Ojo. Vamos a preguntarle. ¿Te preocupa que le diga a alguien que comercias con parias? No creo que seas de las que hablan. Pero nunca se sabe. Deja de preocuparte. Tu secreto está a salvo. Es lo que pensaba. Pero sienta bien oírlo. Bueno, eh... No me interesa ya más la vida de este hombre. La última vez que vine a verte tenías una turbidora para vender. ¿La tienes? Así es. Pero tendrás que traerme una lente de chatarrero. ¿Qué puedo decir? Las armas especiales son caras. Puedo pagar. Me cargué a un chatarrero no hace mucho. Le quité una lente en perfecto estado. Eso lo decidiré yo. A ver. Creo que eso lo he visto antes por aquí, ¿no? Me suena haberlo visto en algún sitio. Ah, vale. Aquí he comprado. Ah, vale, vale, vale. Estoy comprando. No sé. Vale, todo esto es lo que puedo... A ver. Mira, caja de muestra gratuita. Libre de coste. Y tengo estas cajas muy raras. Que estoy teniendo toda la pinta de ser de DLC, ¿eh? De momento voy a abrir la gratuita a ver qué es. Vale, la he comprado. No sé si ahora tendré que abrirla o algo. Supuramente. Vale, y quiero comprar la aturdidora. Para esto me hace falta una lente chatarrero. Que eso me ha parecido ver antes que tenía una. Bueno, pues no sé si tenía una o no, pero puedo comprarlo. Así que vamos a comprarlo. Y tenemos la aturdidora. Ahora la voy a asignar a la izquierda, por ejemplo. Aturdidora poco común. Bien, no puedo comprar nada más de momento. Ahora que tienes una aturdidora, practica con ella en otra parte, ¿vale? Mi vida ya es muy emocionante. Es muy emocionante sin un puñado de trampas con las que tropezar. ¿En serio? Nadie lo diría. ¿Alguna otra tarea? Estarás por aquí luego, por si quisiera hacer otro trato. Estaré aquí. Lo de siempre. Trae las piezas que recolectes de cualquier máquina que caces. A mejores piezas, más skill las te daré. Pero no olvides echar un buen vistazo a mi inventario. ¿Quién sabe? Quizá tenga algo que te dé ventaja en la prueba. Ok. Ya está. No te voy a encontrar más de ahí. Ya hemos cerrado el trato. Muy bien. Buena suerte en la prueba. La bendición de la madre y eso. Tengo lo que necesitaba. Me reuniré con Rost en la puerta norte. Vale. Para equipar el aturdidor, manténganle uno. Sí, sé cómo es. Table eléctrico, aturdidor. ¿Qué es? Esto es para aturdir a las bestias, supongo. Voy a ponerme... ... con mano, por favor. Que no sé de qué va... ... no sé muy bien de qué va todo esto. Supongo que ahora nos harán una explicación. Ah, ponía ahí algo, ¿no? Que ponía ahí algo de apunta al suelo. Pero me parece que es como una especie de trampa, ¿no? Por lo que ha dicho el otro también. Algo así, algo así tiene que ser. Era un pavo. Piel de pavo, carne grasa y carne huesuda. Vale, vale, vale. No haré comentarios sobre ese pavo. Sí haré comentarios sobre que ha terminado la lluvia... ... y que esto se ve muy bonito. Muy bonito. Un zorro ahora. Yo me voy llevando... Yo me voy llevando estas cosas. Que nunca se sabe cuándo me puede hacer falta. Me mola esto de que haya animales normales. Que no solo sean máquinas. Me gusta, me gusta. Me gusta de verdad, tío. Quiero conocer un poco la historia del juego. Cómo se ha llegado a este punto, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Algo ya vimos, ¿no? En esa zona del mundo metálico, como lo llamaban. ¿Qué pasó? Hombre, Rost. Ven a la obera. Aloe, has venido. Aloe, venido. De momento esperaremos a la oscuridad. ¿A la oscuridad? Tengo una aturdidora. Vi a Kars y conseguí esa aturdidora de la que te hablé. Odio imaginarme lo que ese tramposo te habrá cobrado por un arma así. No fue barata, pero merecía la pena. Tal vez. Pronto descubrirás lo que vale. A ver, ¿cuál es lo que debes decir? No lo entiendo. Esas explosiones vienen de fuera del abrazo. ¿Qué podemos hacer desde aquí? Aprenderás la lección a su tiempo, Aloe. Vamos a decirle que no vamos a mencionar más. Aloe, lo he estado pensando. Y no voy a dejarte después de la prueba, ¿vale? Solo... No lo haré. No puedo actuar como si no me hubieras criado. Aloe, la ley prohíbe todo contacto. Lo sé. Y me da igual. Sé lo que significa el deber para ti, pero las leyes tribales solo me han quitado cosas. Y eso no volverá a pasar. Aloe, debo obedecer la ley. Y lo harás. Sabía que lo dirías, así que... Esto es lo que haremos. Iré a verte en secreto. Nadie me verá, no me meteré en líos. Y sé que no vas a hablarme, porque va contra la ley, pero yo sí que te hablaré. Será solo culpa mía, no tuya. Tú solo escucharás. Y así es como lo haremos. ¿Has pensado mucho en esto? Sí, ¿verdad? Puedes dejar de preocuparte. Solucionado. Pues nada. Todavía falta para... Pues eso, Rost. Creo que voy a descansar. Buena idea. Esta noche no habrá tiempo para dormir. Pues nada. A echarse un rato. Descansaré la hora. ¿Puedo hacer un guardado manual? Mira, pues hacemos el primero guardado manual. Y listo. Vamos a la puerta norte. La puerta abierta para una paria. Algunos excluidos cosecharon honor antes que desgracia. Vaya con las leyes tribales. No he hablado con nadie y ahora los dos debemos callar, pues estamos fuera del abrazo. Esto sí que es la naturaleza salvaje. Amenazas a las que no te has enfrentado. Ojo. ¿Qué clase de bestia era? La tribu las llama Dientes Cerrados. Son relativamente nuevas y feroces. Desde que aparecieron hace diez años, han matado a muchos valientes. Sí. Aparecieron hace diez años. Que por cierto, no sé cuánto ha pasado entre el aloy de seis años que vimos y esta. Dientes Cerrados. Vale, parece que esta va a ser la máquina que cacemos. Sí, sí, yo estoy recolectando todo lo que pillo. Yo pillo todo. Yo me llevo todo. Vigía. Eh, Rost. ¿Hay que matar a este o qué? Sí, supongo. Ahora ya nos faltan cosas. ¿Por qué somos los únicos aquí fuera esta noche? ¿Por qué no la cazan los valientes de la tribu? Lo intentaron. Los restos que pasamos eran suyos. Y mañana saldrán a cazarla de nuevo. No va a hacer falta. A esta máquina la mataré yo. O ella a ti, si no tienes cuidado. Eh... Bueno. Veremos, veremos, Rost. ¿Qué pasa? Bastador se llama este. Tampoco lo hemos visto todavía. No se ha ido del cadáver que acabamos de ver, claro. Una logia entera. Destrozada. Por... Dientes cerrados. ¿Cuántos había? No te traje aquí para responder a preguntas, Salo. Y... Te traje para ocuparte de eso. Ojo. Ojo. Es... Enorme. ¿Cómo lo derrotó? Eso te toca decidirlo a ti. Esta cacería es tuya, Aloe. Y solo tuya. Pase lo que pase, no intervendré. ¿Lo entiendes? Estás sola en esto. Es mejor que no me vea. Puedo usar la hierba para acercarme. Para tener un cable turquidor en el camino del Dientes Cerrados. Apunta al suelo y dispara dos puntos. Es que... Voy a leer otras cosas y no me entero. Vale, vale, vale. Cuidado, eh. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Voy a bajar, voy a bajar. ¿Va a asomarse por ahí? Vale, estoy arriba. No sé por dónde voy a bajar. Estoy asomado. Voy a meterme aquí, voy a meterme aquí. Creo que esto va en el suelo. Vale, así es como va. Vale, así es como funciona la turquidora. Voy a poner las flechas ígneas. Por aquí, ven por aquí, máquina. Nunca lo mejor he dicho, eh. Nunca lo mejor he dicho. Ven por aquí, máquina. Voy a crear más ígneas. Vale, quería... Quería mirar el punto débil y no lo he encontrado. Vale, corre, corre, corre. Sí, debería haberlo escaneado antes de atacar. Sí. Era su error. Vale, tiene ahí para golpearle. Vale, 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 vale. Ojo, 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 ojo. Ojo, que no se me ligue. Ojo. Vale, 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 vale. Vale, quito casi nada, eh. Vale, quito casi nada. Cuenta bastante, aguanta bastante. No sé si estoy haciéndolo bien. Dios, hostias, como salta encima, ¿no? Por lo menos el fuego, veis que va haciendo ahí un daño residual. Está casi muerto, está casi muerto, eh. No hago casi nada, tío. Crack, cierra. Ahí está, venga, para tu casa. Vale, vale, vale. Bueno. He habido que juguetearle un poco. Me aguanta bastante. Pero, pero ahí está, tío. Entiendo con que acaba de empezar el juego. Que este no es, ni mucho menos, el más difícil. ¿Qué te he traído aquí? ¿Qué te he traído aquí? Para responder preguntas, ¿no? A lo oí. La supervivencia requiere perfección. Debo pulir mis habilidades contra una máquina nueva y peligrosa. No. Vamos. Son terrenos de caza de los Nora. Hay que protegerlos. Sin tu victoria sobre el diente cerrados, ¿cuántos valientes habrían muerto o sufrido heridas mañana? Tu lección está en mi pregunta, Aloy. Durante años has entrenado para ganar la prueba, pero solo por ti. Como valiente, tu deber será luchar por tu tribu. ¿Mi tribu? Dijiste que no los necesitaría. Pero no dije que ellos no fueran a necesitarte a ti. La fuerza de ser independiente, Aloy, es la fuerza para defender algo. Servir a un propósito más grande que tú. Esa es la lección que debes aprender. Recuérdalo después de la prueba y cuando me haya ido. Terminamos aquí. Vamos. Hombre, estaría bien que hubiese alguna filtración a la tribu de... Oye, Aloy ha sido la que ha destruido al diente cerrado, es este. Hoy será tu último día en el arrazo como una paria. Aprovecha el tiempo para concentrarte en los desafíos que te aguardan. Cuando tengas que ir a corazón de madre, te estaré esperando por el camino. Entiendo la lección. Entiendo tu última lección, Rost. ¿Ah, sí? Pero si voy a tener que defender algo, mejor que sea algo en lo que crea. Pues espero que lo encuentres. Eso espero. ¿Volveré a la cabaña contigo? Todavía no me dirijo allí. Tengo otros planes. ¿Ah? ¿Por ejemplo? Te estaré esperando cuando sea el momento. Pues vale. Te veré en corazón de madre. Así será. Vale. Así será. Así será. Pues... Me doy pavos. ¿Puedo recoger flechas? Vamos a mover el pavo. ¿Cómo me he caído yo por ahí? Sí, ya, ya. Vale, eh... Un punto de habilidad. Bueno, si quiero seguir mejorando por esta parte... ¿Qué quiero? Seguir mejorando por esta parte. Necesito más puntos de habilidad. Así que... En el momento... Eh... Guardando... Guardando eso. Vale, eh... Veamos el... El mapa. Estamos... Vamos a pasar... El mapa. Un mapa. Diezione. ¡Suscríbete al canal!